El segundo gran eje temático parte de unos postulados probatorios sumamente sencillos. El actual alcalde de Yopal fue elegido en virtud de postulación de una coalición de partidos, Alianza Verde y Polo Democrático. La otra, el Consejo Municipal de Yopal, para el periodo de incurso, quedó conformado, entre otros, por el Partido Liberal Colombiano y el Movimiento Social La Bendición, cada uno con dos curules. Hay otros partidos y movimientos con dos y uno más con uno. Y por otro, fuera de discusión de carácter probatorio, el propio movimiento o grupo significativo de ciudadanos, Movimiento Social La Bendición, ha informado al proceso que carece de personería jurídica. Esos son los hechos. El tribunal los estudia y desarrollará en la redacción escrita del fallo, en el espectro de los artículos 112 de la Carta Política y 22 de la Ley 1551 de 2012. Entonces, de ellos, entre otros pilares, surge uno fundamental. El derecho a la primera vicepresidencia de un Consejo Municipal corresponde a un partido, a un movimiento político o a un grupo significativo de ciudadanos que tenga personería jurídica. Sin ella, pierde no el estatuto de oposición, no el derecho a ejercer oposición, no otros derechos propios de la oposición que están en el ordenamiento, sino específicamente al de ocupar la primera vicepresidencia de la mesa directiva del Consejo. En consecuencia, la sentencia declarará la anulidad de la elección y en ella se desarrollarán los demás ejes temáticos de la discusión. Así se anuncia con decisión unánime de la sala.